Hola, somos los Pitchy Boys y este es nuestro Minuto para Cuba. El Minuto para Cuba está caro, está como a 59 centavos al minuto. No, pero en serio. No, en serio, en serio. Nosotros en este Minuto para Cuba queremos pedir libre internet, que nuestro país tenga internet libre, que los cubanos puedan ver lo que quieran ver y sin que nadie los reprima. También queremos pedir libertad de prensa, libertad de expresión, de que los cubanos puedan expresarse como quieran, se puedan burlar de lo que les dé la gana, puedan tener esos ricos que tenemos los cubanos, que es nuestro sentido del humor natural, que vamos a reírnos de quien nos dé la gana, sin pensar que a quien nos va a poner el dedo, o que nos digan, no digas eso porque eso no te conviene. Queremos libertad, libertad de prensa, ¿no? Y que la gente se pueda expresar y se pueda manifestar libremente, que puedan haber manifestaciones, que la gente diga lo que piensa sin que lo repriman, sin que estén arriba de ellos y que tengan internet para que vean el mundo. Y para que sean creativos, para que sean creativos. Nosotros si hubiéramos estado en Cuba no hubiéramos podido ser los Pitchy Boys. No, hubiéramos tenido que estar por el paquete. Por el paquete. Tenemos libertad para Cuba, libertad para Cuba y nada. Libertad de expresión, libertad de internet, libertad de comunicación. Libertad.